Hola amigos, continuando con nuestras capacitaciones de inteligencia financiera, el día de hoy quiero hablar sobre las trampas ocultas del crédito. El crédito es una herramienta maravillosa bien utilizada, como toda herramienta, pero asimismo puede ser utilizado para empobrecer y arruinar la economía de los hogares colombianos. Digamos que el principal error en el que caen las personas a la hora del crédito es endeudarse excesivamente, a eso le hemos llamado a esa culebra bancarius constrictor. Las personas cada año terminan debiendo más dinero que el año anterior. ¿Por qué? Pues porque no hacen cuentas y simplemente reciben todos los créditos que les ofrecen en el sistema financiero, sea que los necesiten o no. Nuevas tarjetas de crédito, nuevos cupos rotatorios, de una parte le ofrecen compra de cartera, entonces aprovecha para recoger todas esas obligaciones en una sola y abrir cupos nuevamente en las tarjetas y en el rotatorio para continuar con el endeudamiento. Entonces, al igual que las culebras botan la piel para poder crecer, aquí uno se deshace de unos pagarés antiguos para meterse en unos pagarés nuevos a más largo plazo, tal vez a más bajas tasas, pero la gente utiliza ese alivio temporal en sus finanzas, no para organizarse y equilibrarse, sino para meterse en nuevas deudas que no necesariamente tienen que ver con la satisfacción de una necesidad real. Y, por supuesto, cuando uno debe 100 millones de pesos al 1%, que es bastante barato, eso significa un millón de pesos de intereses al mes, que pues a una persona le cuesta bastante trabajo ganárselos, así que debe evaluar muy bien qué hizo con los 100 millones de pesos en los que se endeudó, porque tiene un enorme coste en el tiempo que debe dedicar a trabajar para poder pagar los intereses de ese valor. Yo no creo que 100 millones de pesos le cambien la vida a nadie, de que uno diga que con 100 millones construyó un gran patrimonio, pero una deuda de 100 millones, cuando una persona se llega a quedar sin empleo, sí le puede cambiar la vida para mal y llevarlo a que sea insolvente o a que los acreedores persigan sus bienes y lo terminen dejando sin casa, sin carro, o hacerlo pasar ratos muy malos. Entonces, hoy en día, vemos personas que tienen deudas para los próximos 5 o 6 años, aunque no tienen claro si van a tener los próximos 5 o 6 años ingresos suficientes con los cuales pagarlas. La otra culebra que es muy peligrosa, por supuesto, son los intereses excesivos. A veces no nos fijamos tanto en la tasa sino en la cuota. Entonces, artificialmente, a uno le dicen, mire que conmigo usted ya está pagando 500 mil pesos, conmigo queda pagando nomás 400 mil. Pero no es porque le estén prestando más barato, por el contrario, le están prestando más costoso, es porque le están dando más tiempo. Mientras que el crédito aquí lo tiene a 48 meses, al 1.1 le están ofreciendo un crédito a 72 meses al 1.5. Entonces, claro, tiene un alivio en el flujo de caja pequeño, pero a un costo en intereses a lo largo del tiempo enorme. Mecanismos de financiación que son muy costosos son las tarjetas de crédito, los créditos rotatorios. Así que siempre es muy importante prestar especial atención a la tasa de interés, que entre otras cosas no es hoy en día el único costo que tiene un producto de crédito. Disimuladamente y a veces sin uno darse cuenta, le empiezan a cobrar costos por afianzamiento, seguros, cuotas de manejo, papelería, cheque de gerencia, y todo eso forma parte del costo integral del crédito. Así que mi invitación es que cuando usted le estén ofreciendo un crédito en cualquier lado, vaya primero a su cooperativo o fondo de empleados y haga el ensayo. Yo creo que en la mayoría van a estar en la voluntad de ayudarle. Y les pregunte, si a mí me fueran a prestar hoy aquí esta cantidad de dinero a este plazo, ¿de cuánto me quedaría la cuota? Y si usted encuentra que la cuota le queda más bajito en la cooperativo o fondo, debe ser que dentro de la tasa de interés hay otras cosas adicionales que usted tal vez no ha caído en cuenta. La otra que resulta muy compleja hoy en día es la excesiva tenencia de tarjetas de crédito. Muchas tarjetas de crédito, que lo llaman todo el tiempo uno ofrecerlo, implica muchos pagos de cuotas de manejo, mucha tentación de comprar cosas que usted no necesita, posiblemente muchos pagos de seguros de vida que a lo mejor, pues muy bueno, pero encarecen mucho el tema de las finanzas. Es una carga más allí al flujo de caja mensual. Entonces, tener una tarjeta de crédito es bueno, claro que sí, pero no 10, ni 15, ni 20. Tarjetas de crédito, una o dos, especialmente aquellas que más beneficios le generan, que le devuelven puntos, millas, que no cobran cuota de manejo si uno hace una o dos compras o si compra más de XYZ. Es decir, que tiene beneficios atados que cuando usted dice, entre unas y otras creo que salgo ganando, no tengo que cargar efectivo, no me arriesgo, puedo hacer compras por internet, viajes, promociones, me devuelven millas y si compro más de tanto al mes ni siquiera pago cuota de manejo. Hay tarjetas de crédito que funcionan hoy así en el mercado. Y uno frecuentemente paga cosas en la estación de gasolina, en el supermercado, que pueden pagarse con la tarjeta y con eso se ahorra la cuota de manejo. Entonces, tarjetas de crédito sí, pero con moderación y aquellas que le devuelven beneficios. Entonces, a cada uno de esos tipos de crédito hay que hacerle un verdadero costeo. ¿Cuánto me está costando? Las tarjetas de crédito no son ni amigas ni enemigas. Son amigas, como les dije, porque le evita el riesgo de tener que cargar en efectivo, lo pueden sacar de una emergencia sin tener que ir donde una jiotista. La tasa de interés, de todas maneras, es más baja que la de un prestamista. Le devuelven millas, le devuelven beneficios. Es una herramienta para construir un historial crediticio positivo que después le abra las puertas de un crédito hipotecario, de un crédito de vehículo. Pero también son enemigas y uno no las usa bien porque las carga todas, le hacen el paseo millonario, le hacen una estafa, porque paga cuotas de manejo, porque paga intereses, porque le desordena el flujo de caja, porque se endeuda en todas y a la final cada mes es la sorpresa. La angustia de cuánto me irá llegar la cuota. Entonces, en ese sentido, lo ideal sería tener una tarjetica, usar esa y tener mucho control respecto a cómo la estoy usando, en qué y qué beneficios me está otorgando. Ahora, tenga presente que los prestamistas son la peor forma de financiación que existe en Colombia. Algunos prestarán al 5%, otros hasta el 30% mensual. Cualquiera de los dos está prestando por encima de los límites legales en Colombia y está cometiendo un delito que se llama usura. Entonces, pues en la práctica, usted con la persona que está haciendo esas operaciones, pues se está concertando un delito y debe tener presente que no es justo que una persona que le cuesta tanto trabajo ganaste su dinero se le entregue tan fácil a otro. Si un prestamista le presta 10 millones de pesos, y yo he llegado a casos en los que hay gente que le debe 80 millones de pesos a prestamistas diversos, al 10% estamos hablando que paga 8 millones de pesos de intereses. Entonces, esa persona realmente no sé cómo va a ser, porque estas personas regularmente pueden llegar a formar parte de organizaciones o ser ellas mismas peligrosas, así que le podrían causar daño a usted o a su familia. Y sin duda, pues el daño psicológico de la angustia de tener que pagar todas esas obligaciones es terrible. Piensa en una obligación más pequeña. Le debe 10 millones a los prestamistas, un millón de pesos de intereses. A usted le parece justo todo lo que usted se esfuerza por ganarse un millón de pesos y cada mes se los tiene que entregar a la otra persona, le paga un millón y vuelve y queda debiendo lo mismo para el otro mes. Uno critica muchas veces su fondo de empleado, su cooperativa, inclusive los mismos bancos porque le parece que son costosos. Pero mantiene muy agradecido con estas personas que lo único que están haciendo es explotarlo. Entonces, yo lo invito a que reflexione. Si usted ha tenido acceso a crédito formal en la cooperativa, en el fondo de empleados, en el banco, ¿qué hace entregado en manos de un agiotista, de un prestamista? Uno tiene que estar muy desesperado, ser muy irresponsable o ser muy ignorante para meterse en ese tipo de obligaciones. Tal vez es hora de que usted haga un alto en el camino y revise en qué se metió. Un crédito con un prestamista, usted de un millón de pesos en un año ha pagado un millón doscientos al 10% y todavía debe el millón. Con una tarjeta de crédito que aparentemente es al dos, cuando usted le suma la cuota de manejo mensual, ese crédito le sale a más del 5%. El crédito ordinario, el típico que uno paga por tesorería, cuando usted le suma papelería, cuota de manejo, seguro, afianzamiento y esas otras cosas, termina costando el 1.7%, el 1.8%. Entonces, en ese tema de los créditos, vuelve, revise, porque casi nunca es lo que realmente parece. Siempre yo me he llevado la sorpresa de que al final el crédito tiene su gancho, tiene su trampa, la compra de cartera, pero lleve la tarjeta de crédito, lleve el rotatorio, lleve el seguro. Y como uno no lee por la emoción, firma todo lo que le ponen y después le llegan portafolios de productos que usted no necesita y que le encarecen el crédito. El crédito de vehículo hoy en día sí que es cierto que está económico y más ahora que con este tema de la pandemia no se venden vehículos, van a aparecer cualquier cantidad de ofertas de financiación de vehículo muy barato. Pero yo quiero que ustedes tengan presenta que no solo se trata de comprar el vehículo, sino de tener para su sostenimiento. Un vehículo per se cuesta varios millones al año entre impuestos, SOA, seguro contra todo riesgo, mantenimiento, además pues de la gasolina, la lavada, la fotomulta, el rayoncito, la depreciación del mismo vehículo. Entonces no solo tenga en cuenta si le alcanza para pagar el crédito, sino además si le alcanza para los costos de mantenimiento del vehículo en el que se metió. El crédito de libranza hoy abunda también. A usted lo van a llamar de múltiples entidades financieras y más ahorita después de que pase la pandemia. Si usted es de los afortunados que conserva el empleo o la pensión, le van a llover ofertas de crédito de pensión. Revíselo con moderación. Si puede, aprovechelo para unificar obligaciones y aliviar su flujo de caja. Escoja cuál le conviene más y siempre pregunte qué otros cobros adicionales le van a hacer, además de la tasa de interés. Los créditos de libre inversión pues siempre son más costosos que los de libranza y hay personas que después de que copan toda su capacidad de descuento, les da por meterse en más créditos de libre inversión. Por Dios, se los debitan automáticamente la cuenta de nómina con que van a pagar los servicios o el mercado. Controlen el tema del endeudamiento excesivo. El endeudamiento inteligente no es cuánto me pueden prestar. Bancos, cooperativas y fondos pueden llegar a prestarle mucho dinero. El endeudamiento inteligente es cuánto puede usted pagar sin perder la tranquilidad, sin recortarle a otras cosas importantes del día a día, los servicios, la educación, la comida, etc. La vivienda definitivamente se le van a abrir muchísimas oportunidades. Lamentablemente la vivienda que no es de interés social va a bajar de precio. La misma vivienda de interés social va a recibir un impulso enorme por parte del gobierno para que la economía vuelva a arrancar. Y si usted, aún siendo soltero, no tiene su vivienda y gana menos de cuatro salarios mínimos, lo piensa, puede ser el momento oportuno para que usted goce de todos estos beneficios y pueda hacer realidad la inversión de largo plazo de la vivienda que tiene múltiples ganancias en valorización, en seguridad, en solvencia. El vehículo, pues bueno, aquellos que necesitan su vehículo, un vehículo lo lleva del punto A al punto B. Da lo mismo un SPAR GT que un BMW para cumplir esa función. Entonces, a veces uno resulta que hace inversiones en vehículo más por un tema de ostentación que de necesidad y termina trabajando para sostener el vehículo y no le queda con que darse otro tipo de gustos. Y los créditos de consumo, siempre consumo cuidado. La tarjeta de crédito es un medio de pago, no un mecanismo de financiación. Si tiene una tarjeta y tiene una oportunidad de algo que necesita, así, cómprelo con la tarjeta, pero luego vaya a su cooperativo o fondo de empleados y evalúe que le presten para pagar la tarjeta, porque la tarjeta de crédito siempre será mucho más costosa. Ojo con todas las personas que aparentan ser sus amigos cercanos, alrededor de las empresas, pero que están buscando la oportunidad para prestarle dinero al 5, al 7, al 8 o al 10%. Siempre incluya en la evaluación del crédito, no solo la tasa de interés, que a uno le dicen desde el 0,89, pero a uno no le dan el 0,89, sino que le meten el 1,5 y no se da cuenta, sino que además tenga en cuenta las otras cosas que le quieren cobrar alrededor del crédito. Usted tiene derecho a que le digan cuáles son esos otros cobros. Es muy importante, en el tema del crédito, tener un buen reporte en las centrales de riesgo. De ahí que procure ser cumplido con sus pagos, y por eso es que es tan importante no comprometerse en más de lo que uno puede pagar. Para que si toma un crédito, sea un crédito que usted va a poder pagar oportunamente, se evite llamadas, embargos, cobros, intereses, demora, perder su tranquilidad mental, espiritual. Y pues si usted tiene deudas que puede pagar sin que le quiten el sueño, va a construir un historial positivo que le va a mantener la posibilidad de acceder a deudas cuando usted lo necesite a costos muy bajos. A la gente que es mala paga, primero no le prestan, y si le prestan, le prestan muy costoso. Entonces, las centrales de riesgo lamentablemente es fundamental tener un buen reporte en las centrales de riesgo y tenga presente que usted como deudor tiene una serie de derechos, de que le entreguen información sobre lo que va a pagar, que le den copia de los documentos que firmó, copia de la tabla de amortización, y a que no lo obliguen a tomar créditos o productos atados al crédito que usted no ha solicitado. Además, le tienen que avisar previamente antes de reportarlo a la central de riesgo. Entre otros derechos que los invito a que ustedes revisen a futuro en el Estatuto del Consumidor Financiero para que los hagan valer y ejercer. Y sin más, entonces, los invito a nuestro próximo video donde continuaremos hablando de otros temas muy importantes para sus finanzas. Así que, por favor, suscríbase a mi canal, denle like y comparta este video con otras personas a las que usted considere le puede ser de utilidad.